bueno mucho gusto a todos gracias por invitarme a estar acá como ustedes verán tengo un pequeño problema con el vídeo de la computadora entonces ya cuando comienza la presentación voy a compartir la presentación y apagar el vídeo para que no se se vaya arruinando pero sí de modo introductorio yo me llamo tobias roberts vivo en el país de el salvador que está en centroamérica desde hace más o menos 18 años vivo acá entre acá y guatemala soy originario de eeuu y durante bueno yo vine aquí a centroamérica en el año 2000 para trabajar con diferentes proyectos de desarrollo con diversas organizaciones tanto en el salvador como en guatemala trabajaba con pequeñas organizaciones indígenas en el altiplano de guatemala trabajaba con grandes ongs en la ciudad de san salvador y si tenía una variedad de experiencias en el mundo de las ongs el mundo del desarrollo internacional hace ocho años mi familia y yo decidimos retirarnos de este mundo decidimos bueno nosotros trabajamos mucho en el tema del desarrollo rural agraria trabajamos mucho el tema de con los campesinos con los y las campesinas y decidimos que ya era tiempo de que pusiéramos en práctica un poco los valores y las ideas y los sueños que habíamos compartido con tantas comunidades a lo largo de los años entonces hace ocho años nosotros compramos un pequeño finca en las montañas de guatemala donde trabajamos el campo tenemos diferentes cultivos manejamos bueno participamos en una cooperativa de ecoturismo junto con nuestros vecinos y una cooperativa también de comercialización de productos orgánicos entonces de cierta forma yo llevo más o menos ocho años apartado del mundo de desarrollo de una forma directa sigo haciendo varias consultorías apoyando algunos proyectos que conocíamos pero si desde hace ocho años hemos estado más digamos involucrado directamente con la vida de las comunidades y yo siento que eso me ayuda bastante a entender el mundo del desarrollo tanto como afuera como de adentro también o sea de cierta forma antes yo estaba encargado de proyectos haciendo informes sea apoyando desde la parte institucional y en los últimos ocho años hemos sido más bien recipientes de los proyectos o sea participando con diferentes iniciativas por organizaciones del gobierno con diferentes ONGs y a través del movimiento cooperativista entonces si eso nos nos da una perspectiva distinta tanto de adentro como de afuera me pidieron hace como dos semanas yo compartí ese clase con otro grupo de estudiantes de AIU y si la idea hoy es compartirlo en español español es mi segundo idioma y ojalá que 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 me me escuchen bien me entienden bien ahorita voy a compartir mi mi pantalla logren ver el sí sí ok entonces vamos a comenzar yo dividí la presentación en tres partes voy a tratar de no no sé muy largo yo sé que tenemos una hora para la clase entonces voy a intentar terminar mi presentación en 45 minutos para que hay unos 10 15 minutos para preguntas si alguien realmente quiere interrumpirme con todo gusto por favor háganlo si quieren compartir algo si tiene alguna pregunta este me pueden interrumpir entonces sí el nombre de la presentación es desarrollo participativo la necesidad de escuchar al otro y aprender de epistemologías alternativas esa palabra epistemología tal vez no me imagino que la mayoría saben pero eso se refiere a formas de comprensión formas de entender el mundo nuestro lugar en ello y y sí nuestra forma de entender y comprender las cosas entonces qué ocurre cuando las personas y las comunidades no están involucradas en construir su propia realidad voy a comenzar diciendo que mira yo soy bastante crítico del mundo de las ONGs yo sé que que y la industria y la industria y la industria y la industria y el desarrollo que tienden a alejar a las personas de la participación directa en los proyectos que están involucrados entonces yo siento que la historia ha demostrado que cuando las personas y las comunidades no se involucran de manera significativa en los procesos de formación de sus propias realidades y futuros en fin las cosas no son positivas entonces ahí podemos retroceder un poquito la historia y vemos los peores atrocidades de la expansión colonial cuando bueno aquí en América Latina cuando vinieron los europeos y y querían imponer religión querían imponer modelos de de agricultura querían imponer en la zona donde yo vivo es una zona muy capitalera entonces imponer el cultivo de café sobre los las formas de agricultura indígena este todo esto obviamente atrocidades violentas de la expansión colonial era muy obvio que eso no era bueno para las comunidades campesinas para los pueblos indígenas que al final eran obligadas a aceptar la cultura occidental pero en cierta forma eso digamos las mismas tendencias tal vez más enmascarada con un poco menos violencia siguen ocurriendo el día de hoy a través de las empresas aquí donde donde yo trabajaba varios años en el altiplano de Guatemala había mucha resistencia de los pueblos indígenas y campesinos a la industria minera por ejemplo que llegaba y querían poner formas de de trabajo que que mucha gente no estaban de acuerdo y eso causaba conflicto causaba problemas ambientales y yo creo que muchas de las ONGs perdón cuando yo digo ONG quiere decir organización no gubernamental organizaciones que hacen proyectos de desarrollo comunitario desarrollo internacional muchos proyectos que hacen las ONGs siguen siendo muy basadas en el tema como asistencialista y en los peores casos eso impone algunas nociones que son muy sesgadas sobre el desarrollo o sea eso impone digamos ciertas formas de cómo las comunidades deben de hacer las cosas entonces voy a dar algunos ejemplos de aquí ahorita yo hace un par de años hice una consultoría con una organización que trabaja el tema de agricultura orgánica en toda América Latina desde Chile hasta México y la organización era de Canadá y el fundador que era un señor de muy buen corazón quería ayudar a las personas y él le gustaba la agricultura él tenía su jardín atrás de su casa y habían hecho varios estudios sobre cómo la acelga que es un tipo de hortaliza que es muy saludable era una buena opción de nutrición para para los pueblos entonces él en su casa tenía un buen cultivo de varios tipos de acelga y este decidió como parte de un gran proyecto de financiación que habían conseguido de ayudar a diferentes pueblos en diferentes partes de América Latina de cultivar la acelga dos años después el proyecto fue un fracaso completo porque la acelga es un cultivo que necesita un ambiente frío un ambiente fresco y él trabajaba por ejemplo una de las comunidades en el altiplano de Bolivia y también en una zona bastante caliente y seco de México entonces él trajo semillas enseñó a diferentes capacitadores sobre cómo es el cultivo de eso y la gente intentaron la gente agarraron la semilla la gente lo sembraron y fue un fracaso porque el clima y las condiciones geográficas no eran correctos y lo que ocurrió después es que la gente se desanimaron abandonaron el proyecto y al final fue un desgaste de dinero una frustración para la gente etcétera otro ejemplo que me parece bastante digamos llamativo eso ocurrió en Guatemala entonces una ONG de Estados Unidos llegó a una comunidad bastante rural bastante retirado y la gente se dieron cuenta de que había un montón de mujeres que cuando lavaban la ropa de la familia les tocó cargar algunos canastas algo pesados de ropa hasta el río que estaba más o menos como un kilómetro de alguna de las casas y lavaban allá y después cuando terminaron subieron la ropa y lo llevaron de vuelta a la casa y la ONG sin preguntar sin hacer mayor investigación decidieron de que eso era digamos una cosa bastante difícil algo que se debía cambiar y este hicieron un gran proyecto consiguieron financiación para introducir un programa de agua domiciliar entonces se hicieron todo un sistema de tanques de distribución de agua llevaron el agua a cada casa en el en el en la aldea en el caserío el pueblito donde estaban esas mujeres y después se retiraron y como un año después la ONG regresó para para ver los resultados del proyecto y se dieron cuenta de que muchas de las mujeres obviamente usaban el agua en la casa para cocinar para bañarse pero que las mujeres seguían yendo al río para lavar en casi 100% de los hogares las mujeres preferían caminar hacia hacia allá y lavar el el la ropa en el río y regresar y me contrataron para hacer una evaluación de por qué eso ocurrió y hablando con las mujeres se escuchaban de que dijeron mira el momento de lavar en el río es un momento nuestro es un uno de los pocos momentos que nosotros podemos estar solas como mujeres es un espacio donde podemos hablar compartir nuestros problemas compartir las cosas que están ocurriendo en nuestras vidas en un espacio para que podamos realmente tratar de ser un apoyo psicológico un apoyo comunitario y por eso prefieron el digamos la dificultad de llevar la ropa hasta el río entonces esto es un ejemplo algo interesante de cuando una ONG llega y ves las necesidades según sus ojos y impone alguna idea de proyecto sin nunca consultar a la gente sin escuchar al otro que es lo que dijimos al principio y sin tratar de entender la problemática desde la perspectiva de las personas que supuestamente son los beneficiarios del proyecto y lo que ocurre es que tienden a fracasar esos tipos de proyectos porque la gente que están más involucrados los nosotros decimos beneficiarios aunque esta palabra tal vez no le mejor no participan en eso verdad entonces qué es lo que ocurre porque ese tipo de cosas ocurren una y otra vez esos son dos ejemplos pero yo diría que muchos de los proyectos de asistencia de desarrollo cosas similares ocurren entonces lo que pasa siento yo es la industria de la ONG es una industria rápida es una industria competitiva las ONGs son entidades que tienen que existir financieramente y eso implica estar en un carrera diaria de escribir informes es hacer presupuestos solicitar otros proyectos para mantener las organizaciones después estar visitando las comunidades haciendo papeleo y debido a eso a estas a la competitividad a la carrera en que estemos involucrados el compromiso y la necesidad de involucrar las comunidades en cada paso del proceso de desarrollo desde formar los proyectos, gestionarlo, ejecutarlo, el seguimiento, el monitoreo, la evaluación al final nosotros abandonamos eso porque eso implica tiempo, eso implica trabajo entonces el tiempo necesario para incluir consciente y decididamente a las comunidades en el proceso de desarrollo y adaptar o cambiar los proyectos debido a lo que uno va aprendiendo nosotros abandonamos eso, lo sacrificamos porque la velocidad de la industria de desarrollo no lo permite entonces vamos a comenzar eso es la crítica principal voy a ir compartiendo otros ejemplos a lo largo de esta parte pero vamos a volver al tema de la participación comunitaria el desarrollo participativo cuál es una definición de eso esto lo agarré de esta definición de UNICEF es un obviamente una ONG muy grande o sea una organización líder en el tema del desarrollo de desarrollo internacional y ellos definen el desarrollo participativo como eso el desarrollo participativo busca dar a los pobres una parte en iniciativas y proyectos diseñados por organizaciones externas con la esperanza de que estos proyectos sean más sostenibles y exitosos al involucrar las partes interesadas locales en los objetivos del proyecto entonces puedo decir a eso suena bastante bien suena entendible, etcétera, verdad pero vamos a criticar eso porque yo siento como es un buen comienzo pero siento como si realmente vamos a tomar el tema de participación digamos de una forma genuina, auténtica entonces falta criticar esta definición entonces primero si la caracterización del desarrollo participativo es mejor, digamos, de lo que ocurría en el pasado con la imposición de normas con la violencia colonial lo que pasa, siento yo es que la mayoría de las ONGs siguen imponiendo agendas de desarrollo que nosotros podemos decir que son eurocéntricas que quiere decir que vienen de una cierta forma de ver y entender el mundo que es eurocéntrico quiere decir occidental desde los centros de poder de nuestro mundo que sería Estados Unidos, Canadá, Europa entonces en primer lugar si nosotros pensamos que el objetivo final de cualquier esfuerzo o de proyecto de desarrollo no debe ser la sostenibilidad del proyecto en sí porque el proyecto es una cosa momentánea la mayoría de los proyectos son para uno, dos, tres, a lo mucho cinco años mientras que las comunidades son eternas o sea, la gente vive allí tienen su vida de día a día o sea, la forma de vida de las comunidades es una forma sostenible porque la gente busca o sea, la gente no son nosotros decimos aquí en el Salvador no son ignorantes obviamente hay cosas que se pueden mejorar pero la gente busca su mejoría entonces un proyecto no debe ser como un fin en sí mismo en vez de eso debe de ser una herramienta que podría acompañar a la sostenibilidad de la comunidad que ya se está construyendo de una forma autónoma entonces en algunos casos la comunidad puede determinar cuáles son las metas en algunos casos pueden decir que mira, este proyecto realmente no va con nosotros no es lo que queremos hacer nosotros y si nosotros vamos a tomar en serio el proceso de desarrollo participativo entonces uno tiene que debemos de tener la libertad para decir eso no está correcto entonces la comunidad no lo quiere lo ven necesidades distintos entonces vamos a cambiar las cosas pero muchas veces no es así en segundo lugar en lugar de simplemente dar a los pobres una parte en la iniciativa de desarrollo nosotros creemos que el desarrollo participativo debe permitir que las personas las comunidades determinen sus propias visiones establezcan sus propias prioridades entonces obviamente los que han trabajado en el mundo del desarrollo internacional en el mundo de las ONGs saben que así no es como funcionan las cosas ¿verdad? hay organizaciones que financian los proyectos ellos tienden a tener sus lineamientos sobre qué es lo que creen que son importantes para determinado lugar y la financiación viene específicamente para eso después hay una organización a nivel local que está el encargado de implementar el proyecto y al final la comunidad que viene siendo nada más que recipiente entonces viene y dice ah bueno vamos a trabajar eso supongo entonces aquí donde vivo yo cada mes o varias veces al año viene una organización y solicita una reunión y nosotros que tenemos una cooperativa somos una de las formas autónomas de organización aquí en la comunidad nosotros juntamos a las personas y vienen y casi siempre la ONG que llega comienza la reunión diciendo mire nosotros venimos porque tenemos una oportunidad de financiamiento y queremos hacer un proyecto sobre tal cosa a veces es el tema de igualdad de género el empoderamiento de mujeres a veces sobre el apoyo a la agricultura orgánica a veces es sobre el tema de agua y saneamiento ambiental todos esos temas son buenos son importantes pero en ningún momento la gente llega y preguntan mira nosotros tenemos una oportunidad de financiamiento pero nos gustaría escuchar cuáles son las necesidades que ustedes perciben y eso es problemático porque si no se incluye a las comunidades finales en una oportunidad de decidir en qué trabajar entonces estamos comenzando con el pie equivocado ¿verdad? entonces todo eso depende siento yo de las diferencias en perspectivas que tenemos entonces aquí obviamente cada ONG es diferente no podemos decir que es una dicotomía de solo dos perspectivas pero en general yo creo que podemos ver que hay como dos tendencias ¿verdad? uno es la perspectiva institucional de la ONG esa perspectiva busca los aportes de la comunidad solo para ayudar a lograr un objetivo de proyecto un objetivo que es predefinido y que generalmente se decide por algún experto en el mundo de desarrollo que es externo a la comunidad ¿verdad? eso es lo que como lo que yo explicaba de las organizaciones que llegan que quieren imponer algunas ideas etcétera ahora en comparación a eso podemos decir que la perspectiva del movimiento social eso tal vez no es el mejor título porque no solo no solo nace de movimientos pero por falta de otro de otro nombre lo voy a llamar así entonces a oposición a la perspectiva institucional y más en línea con nuestra concepción de lo que implica el verdadero desarrollo participativo está en la perspectiva del movimiento social en este la principal prioridad y un objetivo en sí mismo es permitir que las formas autónomas de la organización comunitaria pueden dirigir guiar la definición de los objetivos implementar el proyecto según sus necesidades usar las formas de organización que ya existen lo voy a dar un ejemplo hace como más o menos seis meses venía una organización feminista que es muy conocida aquí en El Saludor y ellos tienen un montón de proyectos y han hecho muy buen trabajo en el tema de empoderamiento de mujeres en ayudar en disminuir la violencia de género que sufren pero ellos llegaron y este querían hacer un proyecto de empoderamiento económico de las mujeres nosotros vivimos en un lugar muy rural y muchas mujeres no o sea no 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 tienen una fuente de ingreso entonces la idea era como tratar de crear pequeños proyectos para las mujeres para que puedan tener su propio ingreso me parece muy bien entonces ellos llegaron y este querían como de cero crear un grupo de mujeres era como la propuesta entonces ellos comenzaron fueron a las iglesias fueron a a la escuela para ver si había un comité de mamás y intentaron como de ahí agarrar incluso iban casa en casa y dijeron mira queremos crear un comité de mujeres entonces bueno intentaron crear un comité las mujeres se reunían de vez en cuando cuando viene la ONG el proyecto como iba a durar unos dos años pero al final este la esta organización feminista se dieron cuenta de que que las mujeres no querían reunirse y al final abandonaron el proyecto porque dijeron que no había suficiente organización en nuestra comunidad ahora aquí en la comunidad hay un un equipo de softball de mujeres que se reúna cada semana para ir a a jugar a veces tienen partidos a veces solo es en entreno pero sin faltar todas las semanas el miércoles a las seis de la tarde reúnen la cancha y ahí están entonces la organización feminista si realmente querían hacer un proyecto no era necesario crear otro comité no era necesario comenzar de cero sino es de tenerlos los lentes poner las gafas para poder como discernir qué tipo de organización ya existe verdad y siempre hay siempre hay hay diferentes de forma diferente forma de organización autónoma de la comunidad lo que pasa es que muchas veces nos cuesta verlo nos cuesta entenderlo y yo estoy seguro que este proyecto hubiera funcionado muy bien si lo hubieran hecho a través del equipo de softball y aunque uno puede decir ah no pero queremos un comité de mujeres de otra forma pero no o sea es mejor y una perspectiva que realmente honra la autonomía de la comunidad busca trabajar con las formas de organización que ya existen ¿verdad? entonces ¿por qué no hacemos eso más? ¿cuál es el desafío principal central que no permiten que las ONGs hacen eso? entonces hay que reconocer que eso no es fácil involucrar las comunidades en los proyectos de desarrollo que traemos los ONGs no es fácil porque complica el buen funcionamiento de los proyectos hay tiempos hay cronogramas hay un montón de papeleo entonces debido a eso no logramos hacerlo entonces permitir pero permitir las comunidades que ejercen sus formas autónomas de organización permitir que las comunidades determinen sus propias prioridades de desarrollo y permitir que sean las comunidades y las personas de la comunidad que sean ellos los protagonistas en la configuración de su futuro eso siempre conduce a que los esfuerzos de desarrollo sean más sostenibles y consecuentes entonces tenemos que pensar queremos un proyecto que funciona bien en papel queremos un proyecto que funciona rápido o queremos que realmente un proyecto tenga la capacidad de generar cambios en la comunidad entonces a veces implica que el proyecto sea un poco desordenado que no sea exactamente como hemos escrito en el papel bueno eso es el primer el primer punto ahora parte dos eso voy a pasar un poco rápido porque yo creo que ya hemos referido a eso pero la mayoría de los proyectos sociales de los proyectos de desarrollo se comienza en teoría con un análisis de los problemas o sea antes de que se financie un proyecto uno tiene que determinar cuál problema está respondiendo al proyecto ¿verdad? entonces de la misma forma muchas veces las ONGs las organizaciones de desarrollo que lleguen a una zona tienden a ofrecer ciertos proyectos y vías de desarrollo sin reflexionar con la comunidad sobre sus propias necesidades entonces quiero mostrar eso aquí eso es está en inglés pero es los desarrollos sostenibles del milenio de las Naciones Unidas entonces hace unos años no me acuerdo cuándo fue exactamente la ONU decidió junto con diferentes organizaciones alrededor del mundo que habían 17 metas que necesitábamos trabajar conjuntamente para transformar el mundo y el número uno el cero pobreza cero hambre buen salud educación de calidad equidad de género agua limpia y saneamiento ambiental energía limpia y etcétera 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 uno escucha los 17 metas de desarrollo sostenible de la ONU y uno dice que no que suena bien suena bien y la mayoría de las ONGs que consiguen financiamiento han decidido trabajar en uno de esos 17 metas lamentablemente no son las comunidades que deciden cuál de esos quieren trabajar no son las comunidades que deciden cómo van a interpretar esas metas de desarrollo sostenible porque uno puede decir va educación de calidad ¿qué es eso? vamos a hablar un poco más adelante de este tema pero en la mayoría de los casos las ONGs no los niños y niñas en las comunidades deben de tener buena educación pero no preguntan a las comunidades qué implica eso qué significa educación de calidad para una comunidad rural quiero que le tengan eso en mente porque más adelante voy a regresar a ese tema entonces cómo podemos hacer un análisis de problemas que involucra a la comunidad que no simplemente decir vamos a tomar una de esas metas del milenio y lo vamos a trabajar no vamos a llegar a una comunidad y escuchar eso implica uno tomar el tiempo ¿verdad? y eso es lo que hemos dicho es que debido a la velocidad de la industria de desarrollo mucha gente no tiene digamos el tiempo pero hay que tomar el tiempo para escuchar a la gente en vez de que nos escribimos un proyecto desde la comunidad de nuestra oficina atrás de un escritorio vayamos a las comunidades escuchémoslos antes de jamás como aplicar para un proyecto de financiamiento tomar el tiempo para ir a conocer los lugares donde piensa trabajar y como decía la mayoría de las ONGs atrapadas en la carrera de mantenerse al día con las demandas de proyectos simplemente sienten que no tienen la capacidad de dedicar el tiempo y eso es un problema es un problema estructural que afecta la industria del desarrollo y es un problema que al final yo diría que resulta en un cierto tipo de violencia hacia las comunidades entonces como como podemos cambiar este manejo del tiempo como podemos tener tiempo realmente para escuchar participar en la vida de la comunidad facilitar espacios para que las comunidades puedan considerar otros aspectos o sea yo no digo que las comunidades son perfectos o sea hay pobreza hay educación mala hay violencia de género ningún lugar es perfecto entonces no digo que la ONG de los proyectos de desarrollo no son bienvenidos sino que se debe cambiar la forma que se hacen porque muchas veces una ONG puede venir y ayudar a facilitar espacios de diálogo para que la gente reflexione en verdad para que piensen en cómo pueden hacer las cosas distintos entonces en lugar de solicitar proyectos y después asesorar las comunidades sobre los proyectos que están disponibles yo siento que sería mejor acercarse a las comunidades escuchar sus necesidades primero y después dedicar más tiempo al esfuerzo en la redacción de las subvenciones de proyectos ¿verdad? bueno esta última parte es algo que aquí en América Latina bueno cuando hice esta clase en inglés estaba hablando más con personas que eran de África y era un poco difícil para entrar en el tema del buen vivir bueno yo no sé yo no conozco África no conozco la realidad de allá pero aquí en América Latina yo diría que la mayoría de las personas han escuchado ese tema el buen vivir ha comenzado a resonar desde las bueno las perspectivas las cosmologías propias de los pueblos indígenas de Sudamérica de Centroamérica de Norteamérica entonces esta tercera parte es como un desafío aún más grande para las ONGs porque además de intentar involucrar las personas en todos los procesos de desarrollo comenzando con ayudar a ayudarles a determinar sus propias necesidades además de eso yo siento que un desafío que tiene el mundo de las ONGs y de organizaciones de desarrollo es que debemos de entender de que no todo el mundo quiere la misma cosa de que hay otras alternativas epistemológicas sobre sobre qué significa vivir una buena vida una vida plena verdad entonces lo que hablaba hace rato hay ciertos temas en el mundo de desarrollo que se consideran universalmente beneficioso el tema de la educación salud generación de empleo si uno dice que yo trabajo en eso todo el mundo te va a aplaudir ah muy bien muy bien entonces gozan de un cierto tipo de invulnerabilidad y eso hace que la gente no 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 preguntan no no hacen como un escrutinio de de qué significa realmente trabajar en educación qué significa trabajar en salud verdad por ejemplo si tú estás ofreciendo becas a jóvenes en la comunidad la mayoría va a ser eso es muy bueno eso es un proyecto noble es necesario lo mismo podemos decir de los proyectos que ofrecen asistencia médica lo que sea verdad si estamos aliviando la pobreza decimos que eso está bien pero necesitamos tomar el tiempo para considerar esos otra vez volviendo a los metas de la ONU qué significa eso desde una perspectiva de una comunidad arraigada una comunidad indígena una comunidad campesina entonces lo voy a dar un ejemplo porque la mayoría mucha gente va a decir y qué tiene este Tobias porque qué es mala con la educación qué es mala con aliviar la pobreza aquí un ejemplo de una universidad que se llama la Universidad de Ixil el pueblo de Ixil es uno de los 23 grupos étnicos de Guatemala el país de Guatemala y es una comunidad pequeña una zona muy retirada muy hermosa en las montañas y bueno ahí viví trabajé cinco años en esa comunidad indígena del pueblo Ixil fue un honor y una oportunidad grandísima de aprendizaje y yo me acuerdo que en eso más o menos en el año 2011 vino una organización europea que se llamaba Agrónomos y Veterinarios sin Frontera y habían logrado una financiación para hacer proyectos de educación era un proyecto de cientos de miles de euros cada año un proyecto bastante grande y cuando estaban hablando de cómo dirigir el proyecto habían hablado de lo que siempre hace tal vez invertir un poco más en infraestructura en las escuelas públicas becar jóvenes y niños para que puedan estudiar capacitar a los maestros del sistema de educación pública proyectos que ya se habían hecho que están en línea con más o menos lo que uno piensa que debe hacer un proyecto de educación pero de ahí un día invitaron al consejo de ancianos y ancianas entonces el pueblo indígena como muchos pueblos indígenas tienen sus propias formas de organización y invitaron a los ancianos para compartir sus opiniones entonces le preguntaron mira tenemos un proyecto para la educación ¿qué piensan ustedes? y los ancianos el consejo de ancianos dijeron mira para serle honesto no queremos que inviertas en educación y la ONG europea era una sorpresa ¿y por qué? entonces dijeron mira lo que pasa es que nuestros jóvenes van a la escuela y en la escuela les enseñan español les dicen que no deben de hablar ni chill ya no pueden tienen su uniforme que no es el vestimiento tradicional como tenemos nosotros y lo que pasa es después van y le aprenden ciertas cosas y en la escuela los profesores y los directores esencialmente enseñan a nuestros jóvenes que ser indígena y trabajar la tierra y sembrar maíz y frijol es atrasado es un retroceso para el progreso y que las cosas que deben de hacer ellos es salir de la comunidad y ir a la ciudad para trabajar y conseguir trabajo entonces lo que pasa es que después de que los jóvenes van a la escuela no quieren regresar y además de eso nos ven a nosotros como como retrógrados nos ven de una forma mala entonces al final lo que estaban diciendo el consejo de ancianos es que la educación el sistema de educación pública en esa comunidad básicamente estaba expulsando a los jóvenes de la comunidad no servía para el bien de la comunidad entonces ellos dijeron entonces ¿para qué queremos más proyectos de educación? si lo que viene a hacer es causar una ruptura entre las generaciones de que los jóvenes ya no respetan a los ancianos de que nosotros ya no entendemos a los jóvenes y que ya no hay jóvenes en nuestra comunidad entonces basándose en este análisis del problema que es algo que la ONG no había pensado no había visto ellos dijeron bueno tenemos un proyecto de educación tenemos un montón de pistos que tenemos que gastar un montón de dinero que tenemos que gastar ¿cómo hacemos? y volvieron a reunir con los consejos de ancianos con otras personas y dijeron mira vamos a crear otro tipo de educación entonces al final de muchos años de reuniones mucho trabajo decidieron crear una universidad propia que era la universidad de Isil entonces como usted ve aquí la universidad no tenía unas aulas en un espacio donde los jóvenes podrían seguir aprendiendo pero a la mano con la gente de la comunidad entonces le llevaban a los campos para que los agricultores podían enseñarles el sinfín de conocimiento propio que tenían sobre su propia realidad le llevaban a hablar con las comadronas y las curanderas para que pudieran aprender digamos el conocimiento propio del pueblo de Isil en temas de medicina y de bienestar le hablaron con los guías espirituales para que pudieran aprender de la cosmología ancestral del pueblo entonces al final era una oportunidad lo que los ancianos decían es que antes de que los jóvenes van a ir a estudiar en otra parte queremos que conocen primero nuestra propia sabiduría nuestro propio conocimiento y era muy valioso y ahora lo que pasa es después de terminar el curso que es de tres años de la Universidad de Isil muchos jóvenes siguen estudiando en las universidades digamos ya occidentales ya estatales pero ya van con otra forma de entender ya tienen un respeto para su propio conocimiento entonces para terminar solo quiero compartirle algunas sugerencias de lectura de algunos pensadores que una línea de pensamiento que podemos llamar post desarrollo entonces comenzando hace varias décadas habían varios académicos varios incluso trabajadores del mundo de las ONGs que comenzaron a criticar a hacer estas mismas críticas que estoy haciendo yo pero de una forma más profundo más consecuente y dijeron mira nosotros siempre hemos aceptado el desarrollo y ahora tenemos que pensar qué es el desarrollo y por qué lo queremos por qué tenemos que tratar de aspirar a una forma de vida entonces uno de los pensadores de post desarrollo se llama Arturo Escobar es un colombiano y él escribió se escribe un libro que yo no tengo en inglés no sé el título en español que se llama encountering development o encontrar encontrándose con el desarrollo y Escobar sintió que el desarrollo desarrollo la idea del desarrollo en sí mismo era inevitablemente una exportación ideológica como un acto simultáneo de imperialismo cultural él usa un lenguaje altamente el desarrollo usa un lenguaje altamente tecnocrático despliegue directo de normas y juicios de valor y también fue una forma de imperialismo cultural que los países pobres tenían pocos medios para rechazar entonces él decía quizás ninguna otra idea haya sido tan insidiosa ninguna otra idea ha quedado tanto sin cuestionar como el desarrollo para escobar el desarrollo equivalía a poco más que el conveniente descubrimiento de la pobreza en el tercer mundo por parte de Occidente con el fin de reafirmar su superioridad moral y cultural en tiempos supuestamente postcoloniales y eso nos hace pensar qué es la pobreza quién define la pobreza entonces generalmente la ONU define la pobreza en términos digamos económicos cuánto cuánto ganas digamos mensualmente diariamente entonces eso puede ser imponer una definición de pobreza puede es una cosa que a veces menos precia culturas y formas de vida que no están tan inmersos en la economía monetaria otra escritor que le recomendaría mucho es un señor que se llama Gustavo Esteban él murió el año pasado de México de Oaxaca y él escribió varios libros pero uno que lo podría recomendar se llama El futuro y el desarrollo y una de las frases en este libro decía para dos tercios de la población de la tierra pensar en el desarrollo cualquier tipo de desarrollo requiere primero la percepción de sí mismos como subdesarrollados una posición subordinada después de comparar su propia situación con un estándar establecido y eso es lo que lo que siento yo que tenemos que como ONGs como mundo del desarrollo tenemos que pensar cuáles son esos estándares establecidos y por qué los imponemos y es posible que algunas comunidades tienen algunos paradigmas unas formas de internet del mundo que son diferentes entonces aquí el colonialismo la hegemonía occidental desde el año 1492 hace que nosotros entendemos que el progreso el desarrollo es lo que lo que todo el mundo debe aspirar todo el mundo debe querer más dinero más ¿me escuchan todavía? sí sí, si escuchamos ah, perdón si escuchas ya casi termino perdón entonces sí, desde sí, entonces pero ¿por qué no de creer que el punto de vista del progreso el desarrollo ¿por qué el occidental? ¿por qué Estados Unidos Canadá Europa? ¿por qué ellos nosotros debemos de tener el monopolio de decidir qué implica una buena vida ¿verdad? y aquí de cierta forma aunque siento que son justos y correctos y debemos de trabajar en todos esos imponer esos metas de desarrollo sostenible es de cierta forma una continuidad de la violencia en contra las comunidades que no tienen derecho de decidir para sí mismos qué es la pobreza qué es lo que quieren cambiar tal vez las comunidades no quieren participar tanto en la economía monetaria tal vez la vida agraria implica digamos cosechar sus propios alimentos en vez de querer comprarlo ¿verdad? y eso nos lleva al final al tema del buen vivir entonces yo siento que es positiva que en los últimos años comenzando aquí en América Latina ha comenzado a escuchar un poquito más sobre el buen vivir que es un concepto que nace de los pueblos indígenas que dicen que mira vivir tener un buen vivir no implica lo que nos han querido imponer el buen vivir es 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 diferente digamos de querer tener más dinero más progreso más crecimiento económico que es usualmente cuando pensamos en qué significa vivir bien hablamos más en términos consumistas ¿verdad? entonces la mayoría de los pueblos indígenas del mundo no solo en Sudamérica pero en otras partes comparten esta noción de una vida y un sustento que encuentra salud plenitud felicidad satisfacción en cosas distintas al crecimiento económico el consumismo las comodidades más tecnología las culturas indígenas y muchos pueblos campesinos también aunque no se identifiquen como indígenas tienden a valorar otras cosas como es la conexión con la comunidad la participación en la comunidad la relación con la tierra con las tradiciones con la coherencia cultural el arraigo al territorio los orígenes los componentes todo eso son los componentes principales de una vida correcta y una vida buena el buen vivir y ahora no todas las comunidades tienen las mismas hay ideas cada comunidad puede ser algo diferente pero el mundo de las ONGs el mundo del desarrollo tenemos que aprender a escuchar estas epistemologías distintas tenemos que aprender a cuestionar algunos como estándares que nosotros hemos aceptado de que cualquier persona que gana menos que 10 dólares al día va a ser miserable toda su vida cualquier joven que no estudie en la universidad va a ser miserable toda su vida no puede ser que las cosas sean distintas y tenemos que tener la humildad necesaria para escuchar esas alternativas y aprender de ellas entonces para terminar rapidito algunas conclusiones el desarrollo participativo debe uno cambiar ese tema de temporalidad y el manejo del tiempo cambiando de una industria que siempre está en la carrera a un acompañamiento de comunidades que nos permita realmente escuchar las comunidades donde trabajamos porque si no escuchamos los proyectos van a ser un fracaso dos el desarrollo participativo debe poder negociar proyectos basado en lo que se escucha o sea de nada sirve hacer un tiempo para ir a escuchar las comunidades si después no podemos como tratar de desarrollar diseñar proyectos que va a responder a lo que las comunidades dicen y por último y eso creo yo es lo más importante las ONGs deben ser dispuestos a desafiar y cambiar algunas de sus propias ideas precondicionadas con respecto a lo que implica el desarrollo el progreso en la buena vida para escuchar las otras o sea las ideas propias de las comunidades bueno yo lo voy a dejar ahí ya terminé mi mi presentación perdón que pasé un poco de tiempo pero todavía creo que tenemos un poco de tiempo para comentarios preguntas lo que sea si tuviera muy interesante el tema y pues si alguien tiene preguntas dudas puede levantar la mano acá en el zoom y Tobias con mucho gusto responderá sus dudas que puedan tener pues creo que que no hay nadie que tiene preguntas creo que oh si acá tenemos a Javier Javier que tiene una pregunta puedes puede hacer su pregunta Javier muchas gracias buenas tardes gracias Tobias gracias a la IU concordando con los comentarios de Tobias y me alegro mucho te agradezco que que hayas puesto esta este tema este tema a consideración porque es muy importante es yo creo que hemos vivido bueno yo vengo de la Cruz Roja Internacional yo trabajé con la Federación Internacional de la Cruz Roja y el Comité Internacional de la Cruz Roja en algunos países y en el hay un informe de Naciones Unidas que dice aprendiendo de los 90 donde da a luz el desarrollo comunitario participativo y que nos aconseja todas las ONGs religiosas internacionales todas las habidas y por haber de que el centro de la atención y del trabajo de las ONGs tiene que ser realmente la comunidad como tú pones casos de ejemplos nosotros también llegamos a una comunidad donde un aluvión se llevó una cancha deportiva y cuando fuimos la ONG quería dar comida pero no necesitaba comida la comunidad querían dar cobijo pero no necesitaba cobijo la comunidad como ya tenían lo que necesitaban era una nueva cancha deportiva porque alrededor de la cancha deportiva se llegaban los profesores llegaba la policía llegaba el sacerdote llegaban las señoras que comerciaban y ofertaban sus productos llegaban los estudiantes los enamorados y bueno la cancha deportiva se convertía en el centro de atención de todo y de desarrollo productivo de la comunidad y nosotros tuvimos que enterarnos lógicamente cometiendo errores entonces el desarrollo comunidad participativo comienza a hacer realmente el quitado de la venda de los ojos de las ONGs porque y lógicamente quien conoce mejor a la comunidad es la misma comunidad ¿no es cierto? nosotros sabemos podemos o podemos hacer el trabajo de monitores de facilitadores de lo que sea pero quien debe decidir realmente esa esa guía es la misma comunidad y ahora hay muchas muchos peros que se pone por ejemplo hay a la ayuda internacional y bien dicho por ti esta industria de las que así también me atrevo yo a llamarlo porque realmente comprobé en unas operaciones financieras de que un municipio dona 120 mil dólares para programas comunitarios a través de una ONG vienen al Ecuador y con las visitas de los delegados los arriendos de los departamentos de los delegados y todo el trabajo de los delegados se reducía a 38 mil dólares la ayuda real a la comunidad con todos los documentos y toda la burocracia que tenían informes que presentaban se va reduciendo y realmente lo que queda para la comunidad de los 125 mil euros perdón eran realmente 32 mil euros para un año de trabajo entonces realmente bien puesto el dedo en la llaga porque la teoría de los 17 de 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 OS que que nos ponen a consideración realmente a veces se pone cuesta arriba el cumplimiento ejecutando ya en sí en la comunidad entonces muchas gracias por poner la consideración esta esta situación que realmente es preocupante hasta cierto punto y también solucionante desde otro punto de vista muchas gracias tu presentación tu experiencia y gracias también a la AIU que pone en consideración temas muy actuales y fundamentales para el trabajo de nuestro PHD quienes hacemos esta clase de trabajo muchísimas gracias un gusto Javier muchas gracias Javier 100% de acuerdo con los ejemplos que usted da este a veces la la cancha deportiva es más importante que la escuela verdad aunque aunque a veces duele a la ONG a decir eso verdad y si no no hay respuesta fácil de cómo arreglar esa situación porque uno siendo honesto estás hablando de millones miles de millones de dólares entonces aunque muchos ONG hablan de bueno su propósito principal es ayudar a los demás también tienen que existir económicamente financieramente y cambiar la lógica donde un proyecto de 125 mil se traslada en 25 mil de ayuda directa eso implica de que hay varias personas que toman ese dinero a lo largo de la cadena verdad y no es fácil no es fácil cambiarlo entonces yo siento como no es una cosa que solamente afecta a las comunidades locales no afecta solamente a las a las ONG locales es una cosa que comienza para mí desde arriba con los donantes en los grandes donantes en los proyectos y no cuando alguien me dice cómo cambiar eso no sé no sé realmente yo puedo como poner mi dedo en lo que pienso yo que está que lo que está mal puede dar algunos ejemplos porque yo yo siento que sí hay buenos ejemplos de organizaciones cooperantes que realmente intentan intenten como cambiar esa dinámica intenten estar más presente en las comunidades y eso tal vez implica sacar un poquito o sea quitar algunos de los intermediarios tal vez no es necesario tener un subdirector de región que después agarre un dinero que después el director del país que después el director regional tal vez no es necesario todo eso verdad tal vez puedo tener sí algún intermediario que facilite los procesos pero no tantos eso sería para mí un buen lugar para comenzar muy bien exactamente Tobías creo si no hay alguien más que tenga alguna pregunta y Tobías puede responder que quiera agregar algo antes de terminar la clase de hoy yo creo que no Tobías creo que a todos nos pareció muy importante el tema está actualizado como dice Javier actualizado hasta ahora y seguir obteniendo conocimientos en cada uno de estos temas esperemos que hayamos tomado nota ponerlo en práctica aprender de esto y pues a ti Javier Tobías gracias muchas gracias por este tema tan importante actualizado y esperamos verlos en una próxima clase la siguiente semana a cada uno de ustedes muchas gracias por estar acá y gracias por el tema tan importante Tobías gracias a todos y suerte con los estudios chau chau Gracias por ver el video.